la mano con la luz apagada en el puesto número 5 Mariana Fabiani pide recomendaciones pide crítica pide opiniones ella viene virtualmente a la jaula y nos dice chicos ustedes ustedes que saben tanto, ustedes que saben todo no, no dijo nada de eso vamos a verlo por favor me enteré que van a estar mirando mis looks uy si son las noches vale hablar bien de todos cual prefirieron wow y a mi me gustan casi siempre todos los looks de Mariana es difícil y de ahí ya la babucha, el pantalón es fácil de sumarlo, rápido rapidísimo, la camisa, los super zapatos super cinturón lunes ok, le ponemos tilde verde ok, ok ok, hecho empezó la semana como quiere presenciado, archivado si Pani, ok tremendo, precioso la verdad que sabe muy bien lo que le acentúa la cintura bien marcada un volumen marcado piernas divinas tiene Mariana como la conoce que es un fotógrafo o una fotógrafa quien le saca la foto puede ser alguna de las chicas que trabaja con ella con el equipo de ella muy bien fotógrafo franco le saca esta foto nuestro franco que con esta foto son horrendas y él le saca ah, porque franco cuando está con Mariana le saca buenas fotos y viene acá y se saca las cosas él a la mañana bien temprano y a la noche bien tarde nuestro franco le hace estas fotos a Mariana me encanta ese pantalón con esas botas en el mismo color y la camisa blanca fabuloso el miércoles lo que puede un plato de Cristófra martes normal miércoles fabuloso me encanta como le quedan los tonos cálidos bien, divina bien bomba se aproxima el viernes ya jueves sí, le robó los pantalones a Jimena Barón ya, ya está ya está o sin cinturón o con otro color sí, el cinturón es raro ese pantalón es de Jimena Barón nada más que arriba se pone un corpillo y nada más porque es raro ver la marina ceñida es raro verdad, verdad, verdad es raro, raro y el último look sí lo dedica en tiempo real a ver Mariana nada más para la cámara de Franco para mí, ¿qué es el teléfono? Mariana debe tener un mega algo y además la ilumina nosotros le tiramos el Nokia el Nokia de la viborita tiene un farolito también ellas tienen un tratamiento de estrella porque le ponen una luz para hacer las fotos y nosotros tenemos que peep o foco que no la apaguen eso vamos a verla Mariana a ver ¿con quién estoy? ¿con quién estoy? ¿con quién estoy? con moi ahora que estoy con Christophe a ver en francés también ¿les gusta mi mono de hoy? miren, tiene dos opciones o lo usamos así o lo usamos cerradito que no queda nada mal, ¿eh? bueno, exclusiva para la jaula de la moda para todos los días chicos, ¿les gusta? les mando besos me llama la atención ¿verdad? no me termina de convencer la combinación de ese pantalón con esas botas no sé por qué ¿o son cortas para esas botas? son unas botas complicadas de usar a mí me ha pasado yo he tenido un accidente la semana pasada con esas botas ¿tuviste un accidente? sí, es esa bota a ver es la botita esa no le falten los centímetros al pantalón a mí me gusta que arrastre sí, a mí también tiene que que pesarte que toque el piso está bien pero igual de cinco looks, bien no, no, tremendo muy bien aprobadísima, muchachos igual es un detalle muy mínimo pero después el mono se esplende es una de las conductoras mejor vestidas de la televisión junto a a nuestra querida Vero Lozano tremenda, limpia bien, aprobada aprobadísima me encanta la embajadora de la moda me encanta saben que ya está desesperada esperando el ok y el ok es arriba súper aprobada Mariana bien muy pero muy pero muy bien vamos ahora al puesto número cuatro y en este caso es un reclamo Dios basta del reclamo siempre reclamo basta quiero solucionar todo esto antes de que empiece a haber un piquete en la puerta del canal que nos impide entrar porque masachesis y los masachesis dicen que la jaula no los quieren esto podemos ir a las pruebas gracias gracias gracias